de la semana. Manualidades Muchas gracias, no puede faltar manualidades aquí en el programa Arriba Corazones y bueno, está conmigo. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más. Feliz inicio de semana, Tania. Tenemos mucho que hacer para los niños, les recuerdo que Tania es terapeuta para todos los niños y todo este tipo de manualidades lo hace especialmente para desarrollar cosas increíbles en ellos. Efectivamente, como el día de hoy, el día de hoy haremos un hermoso duende para nuestro pie de árbol. Qué lindo, un duendecito no puede faltar en su árbol de Navidad y a los niños les encanta esto. Efectivamente, y sobre todo porque es muy sencillo y nos ayuda a mejorar muchísimas habilidades en el pequeño. Muy bien, pues, ¿qué te parece, Tania, si nos vamos a lo que vamos a necesitar? Claro que sí. A nuestra lista de material para hacer este duende. Claro que sí, vamos a necesitar hilaza, vamos a necesitar relleno para peluche, un pedazo de media, arroz, silicón, y nada más. Y listo, y todo eso lo tenemos en casa porque un calcetín siempre anda por ahí en casa perdido. Siempre hay calcetines perdidos en casita. Perfecto, pues, comenzamos. Muy bien, lo que vamos a utilizar va a ser primero nuestro calcetín. Le vamos a poner en el fondo lo que va a ser nuestro arroz. ¿Para qué? Para que cuando lo pongamos en el pie de árbol tenga peso y no se esté moviendo nuestro muñequito. Una vez que tengamos la base de arroz, vamos a poner lo que es nuestro relleno para peluche. Este va a ser según la medida o el tamaño que quieran ustedes en su pequeño duende. ¿Ok? Lo vamos a ir acomodando y vamos a ir poniéndolo hasta que quede de una forma esponjosa. En este caso yo traigo uno aquí un poquito ya más avanzado. ¿Ok? Cuando termine relleno vamos a amarrar por la parte superior. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño nudo con nuestra hilaza y posterior a ello vamos a hacer tiritas de hilazas de este tamaño. Bueno, de esta forma. El tamaño va a ser dependiendo lo que ustedes vayan a hacer en casita. Muy bien. ¿Ok? En este paso va a ser muy importante que le estén ayudando a los pequeños porque es donde vamos a utilizar nuestro silicón caliente. Exacto. ¿Ok? Vamos a estar haciendo con nuestra pistolita de silicón, vamos a pegar en la parte superior nuestros pedacitos de hilaza. ¿Ok? En este caso yo me apoyo con las tijeras para no quemarnos, pero generar la presión suficiente y queden bien puestos en el calcetín. Vamos a hacer este procedimiento todo alrededor de nuestro calcetín, dependiendo de cuánto quieran que quede este su muñequito. Que quede bien cubierto así como lo estamos mostrando. Así es. Una vez que ya esté este paso, lo que vamos a utilizar va a ser nuestro pedazo de media, ¿Ok? En donde vamos a colocar otro poco de lo que sería nuestro relleno para peluche y vamos a amarrarlo por la parte superior, igual que en el calcetín. Muy bien, viene siendo la punta de una media, o no, ¿Verdad? Puede ser cualquier. Cualquier área. Cualquier área porque lo vamos a amarrar, tienes razón. Efectivamente. Cortamos el exceso, ¿Ok? Porque esto es lo que va a funcionar como la nariz de nuestro duende, lo vamos a pegar en la parte superior de nuestro calcetín. Se ve lindísimo. En esta parte, bueno, le ayudamos a los peques, ¿Verdad? Con el silicón. Efectivamente. Pero todo lo demás lo pueden hacer perfecto. Sin problema alguno. Una vez que queda ya nuestra naricita, lo último que vamos a hacer es, con un cono de papel, vamos a utilizar cualquier pedazo de tela que tengamos en casita, y vamos a hacer un conito en forma de gorro. Muy bien. Ok. Y lo vamos a poner de esta manera. Ay, qué lindo. Y con eso quedó nuestro duendecito. Qué detalle. Quedó padrísimo. Ahí en casita tomen nota de esto para que lo puedan hacer y recordarles que Tania sigue dando sus talleres, ¿Verdad? Todo el mes de diciembre. Efectivamente, todo el mes de diciembre seguimos trabajando con los pequeños en nuestros talleres de manualidades para fomentar no solamente las habilidades manuales, sino también el trabajo en equipo. Perfecto. ¿En dónde te contactamos, Tania? En el treinta y tres treinta y cuatro cincuenta y uno treinta treinta y tres. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Te vemos la próxima semana. Gracias. Y nosotros nos vamos al otro lado del estudio con Ceci. Adelante, ¿Qué nos tiene Ceci? Muchas gracias, Naye.